El crimen fue ser un demonio. Una diosa, aliarse con un demonio e intentar salvar a sus enemigos. ¿Castigados? ¿Pero por quién, capitán? Por dos dioses. El líder de la raza demoníaca, el rey demonio. Y la líder de la raza de las diosas, la deidad suprema. Y la líder de la raza demoníaca, el rey demoníaca, el rey demoníaca, el rey demoníaca, el rey demoníaca. O al menos, eso fue lo que pensamos. Qué ingenuos fuimos. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Quizá pasó solo un día. O fueron más. Pero desperté. En mi cuerpo no había cicatrices. Mis heridas habían sanado. Pero... Elizabeth... Yacía muerta a mi lado. Sin entender qué nos había sucedido, lloré por mucho tiempo, mientras abrazaba el cuerpo de Elizabeth. Mientras estuve inconsciente, la guerra santa llegó a su fin. Después descubrí que mi cuerpo ya no era capaz de envejecer. Seguí vagando. Completamente solo, sin rumbo y con la guerra aún en mi cabeza. Y entonces, nos volvimos a encontrar. Era Elizabeth. La misma que sostuve en mis brazos sin vida. Lo sentí en mi interior. Mi instinto gritaba. Era ella. Tenía que ser ella. Pero el único que lo sintió... Fui yo. Nacida como un miembro de los salvajes, Elizabeth abrió enseguida su corazón y me mostró afecto. Un día, algo raro le pasó al ojo derecho de Elizabeth y sus poderes despertaron. Su poder de curación se manifestó junto con el símbolo de la raza diosa. Era el poder de las diosas. Estaba convencido. Después de todo, ella era la reencarnación de Elizabeth. Renació con la misma apariencia. La misma voz, incluso con el mismo nombre. Al pensarlo, parece una historia extraña. Pero estaba emocionado. E intenté con todas mis fuerzas que lo recordara. Eso fue el detonante. Y Elizabeth comenzó a recordar fragmentos de su vida pasada. Entonces, cuando el símbolo apareció en su ojo izquierdo... Lo recuerdo, Meliodas. Recuerdo todo. ¡Elizabeth! ¡Qué alegría! Escúchame bien. Tú y yo estamos bajo una maldición. ¿Una maldición? ¿Pero de qué tipo? Ya te lo explicaré. Pero primero quiero que me hagas una promesa. No importa lo que pase. Incluso si muero de nuevo, un día romperás. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Júralo! Está bien, Elizabeth. Incluso si mueres. Cumpliré con la promesa que te hice. Gracias. Entonces te lo diré. Tres días después... Elizabeth murió justo frente a mis ojos. Las maldiciones con las que tu padre y mi madre nos condenaron fueron... La vida eterna y reencarnación eterna. Tu cuerpo jamás va a envejecer e incluso si mueres, siempre resucitarás. Yo solo podré vivir vidas cortas como humana. Cada vez olvidaré. Cada vez olvidaré las memorias de mi vida pasada. Si por casualidad puedo recordar por completo mis vidas pasadas, no importa qué pase o lo que me esté protegiendo, moriré en tres días. Eso no es todo. Cada vez que reencarné, me reuniré contigo, me enamoraré de ti, y sin falla alguna, siempre moriré frente a ti. Han pasado tres mil años, y han sido ciento siete Elizabeths, las que he conocido. Una de ellas... ¡Hola, Meliodas! Elizabeth, ¿qué pasa? Así que la maldición... ...aún nos persigue a ambos. Recuperó sus recuerdos cuando era una niña. ¡Elizabeth! ¡No te acerques! Y justo frente a mis ojos... Después, hubo otra Elizabeth. Eres una persona muy curiosa. Parece que el tiempo no se detuviera en ti, amor mío. Meliodas, cuando llegue mi hora, quiero que me olvides y encuentres a alguien especial para ti. Ella no recuperó sus recuerdos a lo largo de su vida. Sin embargo, dio su último aliento frente a mí. Después, hubo otro incidente en Danafol hace dieciséis años, que fue el catalizador que condujo al nacimiento de Elizabeth. Con la ayuda de Merlin hemos buscado de qué forma podemos retirar esa terrible maldición. ¿Ataúd de la oscuridad eterna? Es una reliquia. La raza de las diosas lo utilizó para sellar a la raza demoníaca. Puedes revivirlo. Remover el sello de la raza divina. Y revivir a los diez mandamientos. ¿Los mandamientos? ¿Eso para qué? Es por Celdris. A él le fue conferido el poder del rey demonio. Por lo tanto, él es el único que tiene la capacidad de liberarte de la maldición. No puedo. No puedo liberar a los diez mandamientos. Es peligroso. En este momento, no tengo el mismo poder que cuando era su líder. Además, estoy seguro de que Celdris me odia con todo su ser. Dudo que quiera ayudarme. Está bien, Meliodas. No desespere. Seguiremos investigando. Merlin, lo siento. Tranquilo. Somos amigos. Recuérdalo. El ataúd de la oscuridad eterna. Recuerdo que entonces, un miembro de la raza demoníaca reunió las piezas del ataúd de la oscuridad eterna. Era Frodrin. Un hechicero de Danafol que alababa a la raza demoníaca lo revivió. Todo fue muy rápido. Para romper el sello de la raza de las diosas, necesitaba la sangre de una. Sin embargo, para entonces, las diosas ya no existían. Frodrin realizó un ritual para intentar revivir a los diez mandamientos, sacrificando a todos los humanos en Danafol. Nubes oscuras envolvieron la ciudad y las bestias del reino de los demonios volvieron. ¡Suscríbete al canal! Los abrazos que los limitan y los besos que los encadenan. ¡Liz! 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 ¿Dónde estás? ¡Respóndeme! ¡Liz! ¡Liz! Por favor, tienes que resistir. ¡Resiste! No, lo siento, señorita. Discúlpenme. No protegí a la ciudad. De... ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Pero por qué? Después de ofrecer toda esta sangre humana, el ritual aún no está completo. Entonces, el sello no puede romperse salvo con la sangre de una diosa. ¡Meliodas! ¡Meliodas! ¿Dónde estás? ¡Respóndeme, por favor! ¡Meliodas! Es sorprendente que una humana no se inmute ante la presencia de un demonio. No, tú no eres humana. Ya he visto tu rostro. No recuerdo en dónde. Claro. Te ves justo como la diosa Elizabeth. Aquella que nos enfrentó junto a ese maldito traidor. ¡Mires un monstruo! Dices cosas sin sentido. Pues, creí que esto no tendría sentido, pero me equivoqué. Por lo visto, encontré el sacrificio que en realidad necesitaba. ¿Cómo te atreves a lastimar a la gente de Danafol? ¡Liz! 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 No llores. Volveremos. A ver. Otra vez. No pude. No fui capaz de salvarte. No pude. Perdón, Eli. Infeliz. No evitarás que reviva a los diez mandamientos. Ya no puedo. Yo... Ya no sé cuánto pueda soportar esto. ¡No! Durante tres días, vi cómo las llamas devoraron Danaful. Lo vi invadido por la impotencia y un sentimiento de pérdida. Resiste. Te lo suplico. Ya no me queda. Ya no me queda mucho tiempo. Te lo suplico. Cuídala. Elizabeth. 106. Hasta ahora he visto 106 Elizabeths dar su último aliento. No importa cuánto lo viva, no puedo acostumbrarme al dolor. Pero Elizabeth me hizo prometer que retiraría la maldición para librarme del sufrimiento. Disculpenme, no era mi intención engañarlos de esa forma. Espera, si la maldición termina, ¿qué va a pasar contigo y con Elizabeth? Terminaría mi vida eterna y su reencarnación eterna. Esa es la única meta de mi viaje. Gracias. Gracias por ver el video.